Bienvenidos, hoy tenemos el agrado de participar y hacer una referencia al último plebiscito que se vivió este 25 de octubre en Chile. Se realizó un plebiscito en el que la mayoría de la población, casi con un 80% de participación activa, decidió cambiar nuestra constitución. El referéndum de esta última fecha es visto como una victoria de la calle. Sin embargo, esta victoria de la calle ha sido luego de un año de protestas, desde el denominado estallido social, donde se implantaron y nacen nuevamente cabildos territoriales, que son asambleas de personas en las que se reúnen a discutir sobre la política en Chile. En este movimiento social participaron también las mujeres. En ellas tuvieron un rol protagónico exigiendo derechos, una educación gratuita, la reestatización del sistema de pensiones, también un sistema que luchara contra la privatización del agua, y los derechos de la población indígena, que han sido históricamente, y por más de 300 años, olvidados en Chile. Además, gran parte de la población que participó en este denominado movimiento social, al estallido, nunca había participado históricamente en movimientos sociales anteriores, y por eso se habla de este despertar de Chile, y de este Chile sigue despierto. Vamos a conversar con nuestras invitadas, que son periodistas, comunicadores, y que hoy por hoy nos darán su punto de vista de lo que se vive en Chile, y también recordándoles que desde acá, desde Berlín, estamos presentes, preocupados, y activos por lo que pasa en Chile. El último día domingo tuvimos una alta participación de una masa electoral de 1.700 personas, participaron cerca de 1.400 personas, y la opción del apruebo ganó con cerca del 95%. También la convención constitucional ganó con cerca de un 90%. Hoy abordaremos esas perspectivas con Carlos, con Ute, y con Leonel, que nos acompañan. Y también queremos agradecer la invitación de quienes organizan y convocan este evento, en particular del Centro de Investigación y Documentación de Chile, Latinoamérica, FDSL, Cabildo Berlín, en la moderación, la Agencia de Noticias de Latinoamérica, NPLA, y Radio Matraca, quienes también están transmitiendo en vivo esto a través de su cuenta de Facebook, Radio Matraca, y también a la Internacional de Allende. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Sin más preámbulos, vamos a intentar ir directo a lo que nos convoca, que es básicamente generar una conversación y una discusión desde diferentes puntos de vista, y para ello me gustaría justamente presentar brevemente a nuestros invitades, y que nos den un poco sus impresiones de lo que ha pasado en estos últimos días. Primero presento a Ute Leunig, periodista alemana, independiente, y corresponsal de la Agencia de Noticias Latinoamérica, aquí en Berlín, Alemania. Ute, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos gustaría que nos comentaras un poquito, en unos breves segundos, minutos, tus sensaciones personales de lo que pasó el domingo. ¿Cómo lo sentiste? ¿Dónde estabas, por ejemplo? Cuéntanos. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Ese domingo lo sentí como un día histórico, como muy emocionante. Estuve en Junión, estuve en Lo Hermida, estuve en el Estadio Nacional. Y bueno, ver tanta gente, jóvenes y gente mayor, ir al plebiscito y poder conversar con ellos a través de hacerles preguntas, por qué iban, con qué sentimientos iban, con qué expectativas, fue como muy emocionante. Después, una fiesta en la calle, también muy emocionante, muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Ute, por esas impresiones. Bueno, nos gustaría entonces que Carlos Escobar, comunicador de Radio Plaza de la Dignidad, nos contara primero un poquito, justamente, esas impresiones en breves minutos, de lo que pasó el domingo. Y antes que todo, saludarte, Carlos. Bienvenides a este conversatorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio que ustedes están entregando también para informar también las diferentes visiones de lo que está ocurriendo en Chile con esta lucha social. Para nosotros, como medio independiente, primero que todo nos asombra la movilidad que ha tenido el pueblo chileno en el último año. Nosotros que estamos en el kilómetro cero de la revuelta, estamos desde la ventana hacia la plaza. Fue impactante el domingo. Si bien, como lo comentábamos en alguna oportunidad, no estábamos nosotros muy de acuerdo con el proceso en cómo se construyó y cómo se llevó a cabo. Sí, obviamente saludamos a la gente organizada, a los territorios organizados que son los que han estado dando la pelea durante este año y que obviamente era lo que se necesitaba y que Chile despertara. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por tus impresiones. Previamente mencionar también que para nuestro público germano parlante tenemos unos traductores maravillosos que están trabajando en conjunto con nosotros para que tengamos en consideración justamente hacerle el trabajo un poquito más fácil al momento de conversar, por supuesto. Leonel, primero que todo, bienvenido a este conversatorio. Lo mismo, que nos comente un poco tu impresión sobre lo que pasó el domingo. Primero, antes mencionar brevemente que Leonel Yañez es periodista independiente, profesor de la USACH y corresponsal, perdón, residente de la Agencia de Noticias Latinoamérica aquí en Berlín. Lo mismo, Leonel. Bienvenido nuevamente. Cuéntanos un poquito tus percepciones, tus sensaciones de este domingo. Bueno, muchas gracias por la invitación que nos hacen para estar en este conversatorio. Bueno, decirlo primero que los días en que acudimos a las unas de votación se sienten especiales, sobre todo para la generación de quienes en los años 80 vivimos bajo la dictadura y éramos jóvenes. Son momentos cargados, por cierto, de emoción. Pero este 25 de octubre, a pesar de la pandemia, ¿cierto?, y en muchos locales de votación con filas enormes, que significó hasta dos horas de espera, mayoritariamente se participó con un ánimo de esperanza porque las cosas nos llenan de malestar, lo que vimos hoy día, que estas cosas tienen que cambiar y que es una responsabilidad de cada uno de los chilenos y chilenas, ¿cierto? En este contexto, la celebración que ocurrió a partir de las 6 de la tarde del día domingo pasado, vinieron a poner con horario, yo diría, a un año donde la gente, el pueblo, volvió a manifestarse en la calle, cuestión que solo pudo parar, no por el llamado a la paz social del 15 de noviembre, sino por la pandemia que nos azota a nivel planetario, ¿cierto? Esto nos obliga, esta sensación de bienestar, esta sensación de esperanza, ¿cierto?, nos obliga a organizarnos, ¿cierto?, para poder producir las conversaciones sociales por cabildos, por asambleas, ojalá en cada unidad vecinal, barrio, población del país. Entonces, decir que estamos con mucho entusiasmo, que fue un momento de alegría importante, en algún momento nunca pensamos que esto iba a ocurrir, así que, ¿para qué decir? Pues estamos llenos de esperanza y también de energía para continuar. Perfecto, perfecto, Leonel, muchas gracias. Bueno, comenzamos entonces de lleno, Solán. Sí, bueno, me gustaría darle la bienvenida a Álvaro Gagó, que nos acompaña de la Internacional de Allende, acá presente en Berlín, quien nos va a hablar un poco también de la perspectiva histórica de la conquista de los derechos sociales durante el gobierno de la UP con Salvador Allende, y cómo eso se contrapuso, en el fondo, al modelo consagrado en la Constitución del 80, y cómo el movimiento social, en el fondo, quiere romper con este paradigma, y que lo consiguió el último 25 de octubre, parece. Bienvenido, Álvaro. Hola, gracias. Saludos a todos, a todes, compañeros, compañeras de Chile. Sí, efectivamente, para mí también, como parte de este proyecto de investigación y difusión sobre todo la dimensión internacional de la unidad popular, es también una alegría poder estar celebrando y compartiendo reflexiones también sobre el presente, ¿no? Un presente que no siempre es lo que está, lo que es visible, ¿no? Un presente también se construye por los que no están, por ejemplo, los presos de la revuelta, ¿no? Más de 2.000 presos no están y no pudieron votar, etc. Entonces, lo que se nos presenta como una celebración sumamente emotiva, ¿no? También está relacionado con los que no están. Y esos que no están, de algún modo, nos remiten a la propia historia de las luchas sociales en Chile. Y creo que hay también, yo viví la unidad popular de niños y me acuerdo de cuando ganó Allende, ¿no? Y fuimos a la calle con mis padres, mi familia y los amigos. Y eso quedó, me marcó. Y también el momento, digamos, en que ganó el no, en el 89. Son momentos en que la gente sale a la calle a celebrar una expectativa de cambio, ¿no? Una aspiración largamente negada. Y ahora asistimos también a un nuevo momento de celebración, ¿no? Y me parece súper justo y legítimo también recuperar, desde nuestra perspectiva, la figura de Salvador Allende, pero a través de él también toda la fuerza política, ¿no? Y los esfuerzos políticos de un pueblo, de unos territorios, como dijo Carlos, que tuvieron un momento de gloria corta, pero que está, según nuestra perspectiva, según mi opinión, muy conectada con lo que está pasando ahora, dentro también de las diferencias, ¿no? Hace 50 años, cuando Allende ganaba la presidencia en 1970, los ojos del mundo estaban sobre Chile. Fueron muchos los internacionalistas, nuestro proyecto se llama La Internacional de Allende, que fueron o se sintieron motivados por la construcción de un socialismo democrático. Hoy creo que hay una situación parecida. Chile está otra vez en los ojos del mundo. Y es una responsabilidad grande poder también interiorizarlo como pueblo, como pueblo organizado, sabiendo que estamos conectados con nuestros hermanos latinoamericanos y con todas las propuestas progresistas del mundo. Yo no quiero ocupar demasiado tiempo para dar tiempo a nuestros invitados de Chile, a nuestras invitadas de allá, pero sí me gustaría decir que durante la Unidad Popular, cuando se creó lo que se llamó el Poder Popular, que era un poder parecido, más limitado a lo que ocurrió ahora, estuvo también la idea de hacer cambios constitucionales, ¿no? Y Allende tuvo un proyecto de nueva constitución que quedó olvidado después del golpe militar de 1973 y aplastado más por la constitución pinochetista de 1980, ¿no? Que consagró, como decíamos, el sistema neoliberal, que primero fue impuesto por las armas. Ese proyecto, que quedó medio perdido, fue después recuperado. Y está ahí, a disposición de la gente, también para aprender, ¿no? Creo que ahí está el desafío, se relanza la pregunta, que quizás es pertinente en el presente, de cómo los movimientos sociales utilizan o no las instituciones del Estado para producir cambio. En los 70, la revolución chilena confiaba en el Estado. El gobierno de Allende fue un gobierno que intentó cambios desde el Estado, el propio Estado que después se le volvió en contra. Pero creo que aquí hay también una diferencia que vale la pena que pensemos. En un futuro, en un futuro inmediato, cómo se plantean, y esta es a lo mejor una pregunta también que dejo planteada, cómo los movimientos sociales se plantean, otra vez, la relación con las instituciones del Estado. Allende planteaba una constitución que era muy avanzada para su tiempo, en la que se recogían mantener derechos y garantías ganados durante dos siglos de existencia independiente, la igualdad entre hombres y mujeres, la cuestión de los pueblos indígenas, la responsabilidad del Estado de asegurar las condiciones materiales para que los derechos se puedan ejercer, las representaciones proporcionales en las elecciones, en fin, una serie de cuestiones que van a estar en la discusión nuestra de los próximos meses, probablemente. Pero sobre todo creo que, para terminar mi intervención y dar la palabra, creemos desde la Internacional de Allende que una cuestión que sí está sumamente conectada es la cuestión de la soberanía, de qué somos capaces de decidir como sociedad. Y ahí se relanza la pregunta también, no solamente sobre lo que vamos a decidir, sino quién va a decidir y cómo va a decidir. Y creo que ahí hay una... Allende, o Allende, lo que pasaba en su tiempo, se agranda y se multiplica en dirigentes vecinales, poblacionales, que son los que están llevando adelante hoy día esa nueva forma de decisión, de soberanía. Para dar la palabra a nuestros invitados, quisiera simplemente recordar que el día 5 de septiembre de 1972, dos años después de haber ganado las elecciones, Allende decía lo siguiente, a propósito de la nueva constitución, que estaba en ciernes, decía, que el pueblo por primera vez entienda que no es desde arriba, sino que deben hacer de las raíces mismas, de su propia convicción, la carta fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano. Me parecieron días de mucha emoción, de esperanza, pero también de tensión. Habían empezado las grandes manifestaciones en las semanas anteriores ya, para el 18 de octubre, el día del aniversario del estallido social, mucha gente salió a las calles. Aquí ven una foto donde un grupo feminista se toma la plaza de la dignidad en ese día 18 en la mañana y carabineros se van, no sin haber dejado mucho gas lacrimógeno ya en la mañana. Eso parece ser muy regular y ya, esta fue mi intención. Por los medios de comunicación se conocieron de ese día también las iglesias quemadas. Lo que menos se conoció fue la muerte de un joven en la población La Victoria, que murió por una bala de carabineros, Aníbal y Arroel. Si pueden cambiar la foto, se puede ver también, esto fue la invitación para un acto de conmemoración a su muerte una semana después que se hizo ahí en La Victoria. Su familia puso una denuncia, pero bueno, cabe señalar que hay un alto grado de impunidad en Chile en este momento. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y NDH en esos días informó que las violaciones de los derechos humanos ocurridos, ocurridas desde octubre de 2019, son las más graves desde la dictadura. El director del INDH incluso indicó que los derechos civiles y políticos, pero también los derechos económicos, sociales y culturales no han sido respetados y por eso el INDH también llama a participar en el plebiscito para llegar a un nuevo pacto social, o sea, a una nueva constitución. Eso converge también con la movilización en las calles. En todas partes se veía el apruebo, tanto en banderas o lienzos colgadas de casas, o en pinturas en la calle, en afiches pegados, en las estaciones de metro, etc. Se informó bastante, la gente fue al plebiscito, ya se habló de los resultados. Aquí una foto de las largas filas, que no solamente en Berlín había largas filas de espera, sino también en Santiago, en varias partes. Había muchas fotos de personas que estuvieron. La participación quedó en un 50.9%, subió en comparación con las últimas elecciones, pero no tanto. Parece que hubo un alto grado de participación de jóvenes en la votación y también subió el nivel de participación en poblaciones o de personas de nivel social bajo. Hay una foto del Estadio Nacional de una mesa. A mí me pareció muy emocionante ver que fue mucha gente a votar por primera vez o también a hacer ese trabajo en esas mesas de votación que no habían tenido ningún contacto con, o sea, que no habían votado, que no habían ejercido su derecho a sufragio anteriormente. Fue gente joven, fue gente mayor y tomaron como responsabilidad de ese acto de sufragar, de votar y del plebiscito y con eso también, bueno, para mucho más allá. El resultado, ¿podrían cambiar la foto, por favor? El resultado ya se mencionó, un 80%, casi, ganó el apruebo, que da un buen respaldo para seguir el proceso. Ganó también la convención constitucional, casi por un 80%, lo que fue más sorprendente. Se podría explicar eso con una enorme falta de credibilidad de los partidos políticos por casos de clientelismo, corrupción, etc. En solo cinco comunas en todo Chile ganó el rechazo. Aquí se ven las tres comunas de la zona de Santiago y son las zonas donde se concentra el poder económico. Ahí en esa zona también se hizo una marcha del rechazo una semana antes para movilizar en contra de una nueva constitución. Una foto de esa marcha, la ven acá. Conversé con protagonistas del rechazo también y destacaron dos puntos. Primero, quieren que Chile no se transforme en un, entre comillas, segundo Venezuela. En las movilizaciones del año pasado, ellos ven una acción dirigida desde el exterior. Temen caos y temen perder el control económico de sus manos, diría yo. Y por segundo, en esa marcha del rechazo va mucha gente bastante bien equipada y con insignias de varios grupos de extrema derecha. Por ejemplo, el grupo Patria y Libertad. Hablan de una refundación de este frente nacionalista. ¿Qué viene ahora? En esta semana, Sebastián Pimiera, como presidente, debe convocar a elección de los miembros de la Convención Constitucional como un acto formal. Las elecciones mismas se van a llevar a cabo en abril de 2021. La Convención, entonces, tendrá como máximo un año para redactar el texto para la Constitución. Y de ahí va a haber un plebiscito de salida con sufragio obligatorio. Si la propuesta fuera rechazada, continuaría vigente la actual Constitución. Y si no, entraría en vigencia la nueva Constitución a mediados del 2022. Y por último, ¿cuáles son las diferentes expectativas que generan los resultados del plebiscito? La pregunta más importante en ese contexto es, ¿cómo lograr que puedan postular representantes de la sociedad civil y movimientos sociales en las elecciones para la Convención Constitucional? Las organizaciones asociadas en la mesa de unidad social ya demandan que los partidos políticos les reserven cupos en sus listas. Eso sería una opción. Quiero entregarles más o menos el panorama de discusiones que escuché yo, tal vez como una introducción a lo que en un rato seguirán comentando Leonel y Carlos. Algunas personas dicen que no será posible lograr una representación adecuada de los movimientos sociales en la Convención y que no se debería haber firmado, por lo tanto, el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución. En noviembre del 2019 habría sido posible llegar a un acuerdo más progresista que implementaría una Asamblea Constituyente que sería más representativa, con mayor participación popular. Otras personas recalcan que el acuerdo del 15 de noviembre era la única opción para sacarse de encima a la Constitución sinocitista. Todos, diría yo, están de acuerdo que ahora empieza el trabajo más importante, que hay que seguir presionando para lograr una participación de dos tercios de los leyes convencionales constituyentes de estos sectores democráticos que quieran un cambio real, que hay que seguir o retomar las actividades de cabildos y asambleas territoriales, seguir con intervenciones del ámbito cultural y, por supuesto, con manifestaciones en la calle con un largo aliento. Retomando un poco lo que Ute nos comentaba, hemos presenciado el plebiscito de entrada y la prueba y la forma de convención constitucional vencen por un porcentaje de sobre el 79% para muchos inesperados. Lo que viene entonces ahora es la inscripción de candidatos para que sean electos en abril para participar de la convención constituyente como convencionalistas, ese es el nombre que toman estas personas. Esta elección se rige por la norma, por la ley electoral actual, la que fue modificada antes de las elecciones del 2013 y que dejó atrás el sistema binominal propio, digamos, de la constitución del 80. Estuvimos por cerca de alrededor, no sé, 15, 16 años con un sistema en que se marcaban los grandes bloques y se dejaban afuera otras miradas de la vida nacional, otras miradas de cómo ver a Chile y cómo querer a Chile en concreto. Entonces, se tendrían que constituir listas según partidos o alianzas de los partidos legalmente constituidos. Ahí está el tema jodido, digamos, de alguna manera. Los independientes, para participar en las elecciones requieren, según el servicio electoral, que es un organismo autónomo, al menos de un 0,4% de patrocinantes, de firmas, que corresponde, y aquí está el tema, al porcentaje del universo de electores de la última elección de diputados a nivel distrital. En cada distrito, donde uno vota por diputado, se tiene que ver cuántas personas votaron en función de estimar este 0,4%. Comentar, además, que para legalizar un partido se requiere del 0,5% del electorado de cada región, siempre y cuando dicho porcentaje fuere superior a 500 electorios, o si no, ese sería el mínimo. Entonces, es necesario, y para entender, cierto, que en este contexto se deberían bajar la cantidad de firmas, ¿sí? Facilitar el proceso de recogida de firmas, y entre otras cosas, ojalá permitir pactos independientes por distrito, o sea, digámoslo así, se requiere de una reforma legal urgente. Según fuentes ligadas principalmente al Frente Amplio, ¿cierto?, esa discusión se estaría dando ahora con urgencia. Por lo que entonces, considerando que es posible, podría haber una reforma de última hora para posibilitar mayor facilidad de inscripciones de independientes, ¿cierto?, por ejemplo, una lista de independientes, lo que viene ahora como cronograma, deberíamos precisar lo siguiente, ¿cierto? Se van a elegir 155 miembros convencionalistas, ¿cierto?, en votación popular para el 11 de abril del 2021, por tanto, entramos en la fase de constitución de alianzas, de ir verificando quiénes son los representantes de los partidos, por cierto, y aquellos que puedan ingresar de una u otra forma como independientes. Una vez que se logra constituir esta convención constituyente, ¿cierto?, los convencionalistas tendrán nueve meses para presentar un nuevo texto de carta magna, o nueva constitución, pudiendo ser ampliado por tres meses más en una sola oportunidad el trabajo de los convencionalistas. Por lo que, a mediados del 22, el país vivirá un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva constitución, ¿cierto?, esta nueva carta escrita. Por último, precisar otra cosa que es muy importante en el contexto en que se dan estas elecciones de convencionalistas, ¿cierto? Para la misma fecha, para el 11 de abril del 21, se realizarán también elecciones, ojo, de parlamentarios, alcaldes y concejales en los municipios, gobernadores regionales, ¿cierto?, y consejeros regionales a nivel de las regiones. Por tanto, tenemos una cantidad de papeletas y de nombres que elegir importantes, ¿cierto?, y que podría, por cierto, llevar a confusiones también. O sea, hay un trabajo aclaratorio ahí al respecto, en la ciudadanía, en tanto lograr una información adecuada para que los votos sean informados como debería corresponder. Ya a fines del año 21, al 21 de noviembre, tenemos además las elecciones presidenciales y con una segunda vuelta para diciembre del 21, elecciones para el periodo del 22 al 26 de esta década. Para nosotros es súper importante, primero, hacer una salvedad frente al plebiscito o a este acuerdo por la paz. Primero que todo, tenemos que ser súper críticos que quienes firman este acuerdo por la paz son los mismos administradores del sistema pinochetista. La concertación, la nueva mayoría, esta misma derecha con Piñera, fueron los mejores, han sido los mejores administradores del sistema pinochetista. Para nosotros, creer hoy día que desde ese acuerdo podía crearse una representación a través del voto con lo que ocurrió el 25 de octubre, obviamente, reitero, lo saludamos, pero tenemos nuestras críticas, creemos que ahí hay que tener cuidado con el cómo se hace, el cómo se hace el llamado a este plebiscito. Se hace el plebiscito al llamado desde este mismo sector, como te decía, que por muchos años han privatizado todo, por decirlo, en Chile. Segundo, para nosotros tampoco no se puede concebir llamar un plebiscito cuando tenemos todavía muchos jóvenes presos políticos de la revuelta, tenemos todavía muchos presos políticos mapuches, tenemos más de 400 jóvenes, compañeros y compañeras, que fueron mutilados. Hoy día no hay justicia en Chile. Solo por poner un ejemplo, lo que ocurrió en la fábrica Kaiser, para los que no conocían un poco la historia, tenemos compañeros que fueron asesinados con anterioridad por los militares y fueron, iban a dejar a la fábrica Kaiser y posteriormente fue quemada la fábrica. No hay justicia para ninguno de nuestros compañeros. Para nosotros no se puede concebir de que se levante un plebiscito cuando hay todo este tipo de injusticia. Frente a eso, obviamente nos quedamos también con las palabras que decía el compañero Soria Allende, que en realidad, quién y cómo tiene que decidir lo que tiene que hacer el pueblo es lo que hoy día es la tarea. Nosotros, esta convención constituyente, como lo explicaba un poco Ute con el tema de la legalidad, tenemos que decirlo que ya esto con el acuerdo por la paz de noviembre ya estaba amarrada para que los constitucionalistas sean elegidos por los mismos partidos políticos, sin dejar cabida a los independientes o a los luchadores sociales que vieron la pelea en las calles. Hoy día se está discutiendo bajar, como decía Leonel, el porcentaje de este 0,4%. Nosotros la verdad que lo que creemos y creo que la lucha que tiene que haber el pueblo chileno hoy día es por una asamblea constituyente libre y soberana. No creemos en esta convención constituyente, creemos que es una lucha que ha ganado el pueblo. Se consiguió en las calles, se consiguió a través de los territorios, a través de las ollas comunes, a través de las luchas en las poblaciones. Pero creemos que hoy día el llamado al pueblo chileno es seguir atento, seguir en esta lucha, no abandonar las calles, no abandonar lo que se ha ido construyendo durante todo este año, saludar a los compañeros y compañeras secundarios que gracias a ellos fue despertar de Chile. Carlos, un poquito más lento, por favor. Puedes tomar agua, un momento que tenemos acá a nuestros traductores con una velocidad abismante. Así que, un poco más rápido, recuerden que estamos con traducción simultánea, entonces tenemos que hablar un poco más lento para nuestro público germano parlante. Por favor. Perfecto. Adelante. Entonces, para nosotros, yo en este caso creo representar no solamente al medio Radio Plaza de la Dignidad, sino que también a los medios populares e independientes que están informando y han estado informando durante todo este año de la revuelta, y también a muchos sectores de la población que están hoy día organizados a través de los territorios, que son ellos los que dieron la pelea durante todo este año. Y creo que hoy día lo que hay que hacer es, como lo decía anteriormente, estar atentos a que esta convención constituyente lo que quiere hacer es amarrar y un poco decirle a estos mismos políticos que, como te comentaba, han administrado este sistema, quedar con sus sillones ahí acomodados, como lo han hecho durante todo este tiempo. Hoy hacemos este llamado a poder, desde los territorios, desde las poblaciones, desde los medios independientes, a construir un llamado a una verdadera asamblea constituyente libre y soberana. Muchas gracias a nuestros expositores, espero que hayan tomado nota de las intervenciones del resto del panel, porque nos gustaría hacer un momento de comentarios, contrapreguntas, y voy a partir este espacio planteando la pregunta que nos dejó Álvaro al comienzo de su intervención, cuando nos dijo respecto a cómo creen ustedes que se plantean los movimientos sociales en relación a las instituciones del Estado a partir del último estallido social. Eso lo voy entendiendo acá, tengo que decir, preguntando, y veo como, por un lado, bastante crítica, parece que está delegitimado, no solamente están los partidos políticos, sino por gran parte también las instituciones estatales al mismo tiempo, y tal vez por eso también la crítica a cada proceso formalizado. Por otro lado, veo también que hay mucho, por ejemplo, estas iniciativas de la mesa de unidad social, que mencioné que ese conjunto de grupos sociales está demandando participación o cupos en las listas electorales de los partidos políticos, es como una propuesta de entrar en un debate, en un debate que tendría que ser muy complicado, porque las listas se hacen por distrito, y se tendría que comunicar mucho más allá, para ver, por ejemplo, lo que capto de discusiones, ver cómo pueden ser representadas, por ejemplo, feministas, no más AFP, otros grupos con demandas sociales, grupos de derechos humanos, ambientalistas, etc., etc., los mapuches. Eso habría que entrar en un debate muy amplio, por ejemplo, entre organizaciones sociales y partidos políticos, eso también veo como una tendencia. Es una relación crítica, permanentemente, con los gobiernos no solamente de derecha, oficialista en este caso, sino también con los que en algún momento han representado la concertación democrática y la nueva mayoría, donde además, y eso es muy importante, se incluía el Partido Comunista, que históricamente ha formado parte, ¿cierto?, de determinados movimientos sociales, yo diría más tradicionales, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, ha habido permanentemente una relación crítica con los gobiernos de turno, ¿ya? Pero, ojo, paradójalmente, los dirigentes de los movimientos sociales que responden básicamente al mundo de centro izquierda, izquierda, ¿cierto?, y movimientos autonómicos, ¿cierto?, muchos de ellos son, estos dirigentes de los movimientos sociales, son militantes de partidos, de los partidos. Para el caso, por ejemplo, de la CUT, para el caso de la CUT, la presidenta Bárbara Figueroa, es militante del Partido Comunista. Para el caso del Colegio de Profesores, el presidente es militante del Partido Comunista, hasta hace poco parte también del Frente Amplio. Entonces, ahí se da una suerte de contradicción que tiene sus consecuencias a nivel de partido, internamente, ¿cierto?, pero han sabido superar esas contradicciones como lo saben hacer los políticos de Fuste, ¿ya? Pero también a mí me gustaría considerar que este movimiento social es fuertemente heterogéneo, es un movimiento que se ha ido construyendo a partir de... Es un movimiento que viene con herencias, obviamente, de la lucha contra la dictadura, pero que también tiene un desarrollo, yo diría, a partir de los años 2000, con un movimiento renovado, el movimiento estudiantil, ¿cierto?, con los trabajadores del retail, ahí hay una amplia representación, más autonómica, yo diría. Por tanto, hay que pensar que es un movimiento bien heterogéneo, tanto en cantidad de representación, ¿cierto?, como en formas de organizarse, en formas de tramitar sus acuerdos, hay unos más horizontales, hay otros que se plantean aún con dinámicas verticales. Y en cualquier caso, estos movimientos sociales representan de algún modo los procesos políticos que ha vivido Chile, su ciudadanía, su pueblo, ¿cierto?, con un proceso amplio de despolitización en los últimos años, y que hoy día, yo diría, a partir del 2006 en adelante, se viene a desarrollar procesos de mayor conversación política, sobre todo en los últimos años, ¿cierto?, y que tiene como colorario la irrupción heterogénea de movimientos y de personas en la calle. Es importante siempre vincularse con el Estado, pero es importante señalar, como comentaba un poco Leo, que nosotros no creemos que los cupos para las representantes del pueblo tienen que nacer de los partidos políticos. Hoy día lo que se está planteando es que para poder ser constitucionalista tiene que ser que en algún aspecto, por ejemplo, que decían de unidad social, están solicitando de que los partidos políticos ya establecidos, los mismos partidos políticos que a nosotros, en los cuales no estamos de acuerdo con su forma de actuar, incluso lo vemos como en algunos aspectos. Nosotros, por ejemplo, vemos lo que ocurre en la CUT o en la NEF, donde los partidos políticos efectivamente lo que han hecho es un mal a la organización social. Entonces, creemos que sí es necesaria la vinculación y creo que es el momento en el cual hoy día el pueblo de Chile es el que tiene que ser escuchado y desde ahí tiene que nacer esta nueva construcción social, esta nueva construcción de una nueva constitución que nazca desde las raíces del pueblo y para eso creo que hoy día más que nunca tenemos la oportunidad dado que la organización social está establecida. No hace un par de años cuando teníamos solamente el discurso. Hoy efectivamente el pueblo ya está organizado, lo decíamos hace un rato a través de cabildos, a través de las asambleas territoriales, en varias comunas se ha instalado este tema de los alcaldes como constitucionales que se le llama que son organizaciones en varias de las comunas y lo que hacen es organizarse para las próximas elecciones de alcaldes. Entonces, creemos que hoy día la tarea es poder en el caso, esto es una visión obviamente muy en lo personal, es que la tarea más importante es que hoy día el pueblo sea el que tome la rienda del asunto. Pensando también en lo que hemos investigado sobre Allende y lo que se sabe también sobre ese tiempo, tal vez la elección cuando la unidad popular o en aquel tiempo la revolución chilena intenta abrir, profundizar la democracia a través de las estructuras del Estado, la reforma agraria, la nacionalización del cobre, el área social de la economía, pero el propio Allende o el propio pueblo organizado, no solo la unidad popular, había otros grupos como sabemos del poder popular, intentan ir más allá, es el propio Estado el que da el golpe como instrumento de la derecha, ¿no? Entonces ahí quizá pensar que hay una elección que los movimientos sociales no deben dejar pasar porque van a venir tiempos probablemente en que la derecha no va a tener otra vez, va a prescindir o va a querer prescindir de la democracia probablemente, si es que los movimientos sociales del presente profundizan justamente esas demandas radicales, ¿no? De un nuevo Chile, de un nuevo país, de una nueva refundación. Entonces la cuestión de la pregunta por el Estado, ¿no? Tiene que ver también con las fuerzas represivas del Estado, que es un tema tremendamente complicado, caliente y crítico en este momento en Chile por la policía, por los militares y otra vez la calle. Quería hacer esa pequeña observación. Súper, no sé si alguien quiere referirse a la misma reflexión, a la misma pregunta. Disculpa, preste un poco lo que dice el compañero, solamente hacer como una salvedad y un poco lo que comentamos sobre este tema histórico que es desde Allende hasta hoy día en esta convención constitucional. Hoy día vemos, por ejemplo, al Chico Saldívar o a la Mariana Elwin que de partidos que traicionaron a Allende, de la democracia cristiana tenemos que decirlo, fue un partido que estuvo de acuerdo con el golpe de Estado. Entonces hoy día que posteriormente a eso, también como lo comentamos en la primera parte, han sido por todos estos años los mejores administradores del sistema pinochetista y hoy quieren ser los llamados a escribir esta nueva constitución. Entonces, ahí es donde va también esta desconfianza del pueblo a decir quiénes son las personas con las cuales queremos construir desde aquí para adelante y por eso que cuando se amarra esta ley que es la ley 21.200 que nos dice que las elecciones de los constitucionales van a ser a través del mismo sistema de elecciones vigentes es donde decimos no. Ahí es donde decimos nosotros lo que queremos es una asamblea constituyente libre y soberana en la cual esta constitución la escriba el pueblo y para el pueblo. Sí, mira, yo lo abordaría asumiendo un par de cosas. A pesar de mis diez años para el once de septiembre del 73 rápidamente pude darme cuenta de que lo que había ocurrido ahí había sido una derrota estratégica ¿cierto? De las históricas fuerzas populares que se habían constituido en nuestro país. Fuerzas populares progresistas ¿por qué no decirlo en ese momento revolucionarias? y que escucharon una perspectiva una forma de llegar a un tipo de revolución socialista como fue lo que planteó originalmente Salvador Allende a través de los votos copando el Estado como ya lo hemos precisado. Entonces lo primero ahí con el evento si lo podemos nombrar así de golpe de Estado se funda una forma de contrarrevolución inédita a sangre y fuego diríamos los periodistas ¿cierto? Que hace un exterminio atroz de las mejores personas pensantes políticos pensantes revolucionarios en todo sentido ¿cierto? Y que nos produce un una brecha nos produce un hueco enorme al momento de tener que reconstruir un movimiento político social que pudiera derrotar la dictadura en mi opinión una segunda derrota sufrimos el año ochenta y seis con todo lo que sabemos cierto del fallido atentado a Binochet sobre todo el tema de la internación de armas fallidas y el acuerdo el acuerdo de centro derecha ¿cierto? donde concurren ex partidos de la unidad popular para llevar a cabo un proceso como el que hemos vivido los últimos treinta treinta y cinco años ¿ya? esa cuestión funda una nueva política en nuestro país funda nuevos conceptos de organizarse pero sobre todo lo funda sobre la base justamente de no considerar como parte importante de las relaciones del estado por ejemplo la organización social de base ¿ya? la organización de base es de alguna manera expuesta a la sobrevivencia en tiempos de democracia y es lo que tenemos ahora que reconstruir por eso no es llegar y decir cómo son los procesos de aquí en adelante ¿ya? estamos en mi opinión en un nuevo proceso de politización con nuevas generaciones ¿ya? con una cultura política que ha cambiado mucho y con un contexto mundial planetario respecto de los problemas de la revolución distinto A mí me parecen destacables como dos o tres puntos primero que hay como una derrota de la credibilidad del neoliberalismo no del del poder económico para nada no hablemos de lo no hablamos de lo la situación económica internacional en este momento es otra pregunta muy complicada pero la credibilidad del neoliberalismo creo que sí se derrocó y eso en un país que durante muchos años donde se se ha habló mucho de consumo de tarjetas de crédito donde la gente se endeudó muchísimo por estudiar pero también por comprar cosas de consumo eso me parece muy importante ya que desde el 73 en adelante en Chile se instaló ese laboratorio para un neoliberalismo a través del golpe y a través de la ideología de los Chicago Boys y tanto en la economía como tal vez en la sociedad con ese alto grado de privatización de educación y salud de las pensiones sistema de pensiones etc me parece muy importante saber y contar de eso para bueno para tener la idea de que eso también puede pasar que la gente se puede puede cambiar su punto de vista puede criticar cosas que no criticaba durante mucho tiempo eso me parece un valor muy grande y segundo me parece muy importante ver que y más allá de Chile ver que durante mucho tiempo hubo movimientos fuertes de estudiantes y de feministas etc que se unieron en algún momento que tuvieron su fuerza principalmente en ese momento cuando se unieron con los mapuches además que de este tiempo están en conflictos mucho más graves y que tal vez entendieron un sentido común una meta común o un enemigo común no sé o ambas o las tres cosas en todo caso ver que todas esas fuerzas esos movimientos tal vez no tienen todas las mismas opiniones pero actúan en una forma común ver eso encuentro que es muy emocionante por un lado y también es como una señal de respeto entre sí y por eso ya un valor pero también por la fuerza que genera eso y eso lleva como una responsabilidad uno por toda la sociedad y para todos también y para los y las otras también y también el poder cambiar o la responsabilidad de hacer todo lo que sea necesario para cambiar la sociedad para dedicarle el tiempo y tal vez la pasión a una cosa colectiva a cambiar la sociedad eso me parece como muy impactante y me parece muy válido la discusión actual se debería centrar o se centra en cómo generar un proceso constituyente que sea soberano participativo y lo más democrático posible que son las tres exigencias éticas que tiene el PNUD para este tipo de casos o sea no es nada demasiado original está estipulado en un organismo a nivel mundial entonces si consideramos la ley 21.200 diciembre donde queda estipulado el modo de convención constitucional tenemos que apelar a la buena voluntad de los partidos existentes hoy puesto que ellos en sus bases no sólo tienen militantes los menos sino un conjunto de adherentes que sistemáticamente votamos por algunos de los candidatos en cada elección me puedo incluir en una forma de militante muchas veces lo que llamamos militante Allí esa buena voluntad debe ser forzada desde una conversación que debe darse en cualquier caso los organismos de base en la base social hay militantes y no militantes y hay también ex militantes y por cierto cientos de miles de personas que la política la viven de un modo distinto a mi generación o otras más viejas pero no hay tiempo suficiente para eso las reglas electorales están y eso es un dato de la causa aunque como dijera anteriormente los esfuerzos del Frente Amplio y el Partido Comunista por llegar a una nueva reforma están por verse pero aquí quiero entrar en lo siguiente una otra alternativa que pasa en mi opinión por el nivel de politización que resulte del proceso en la medida en que los convencionalistas se empoderen una vez electos y ahí pueden entrar algunos independientes ojo lo independiente no significa ninguna santidad también sabemos que muchas veces el independiente es independiente porque es antipolítica pero pensémoslo como en una buena perspectiva aquella mayoría sensible que esté electa cierto que se le va a hacer curar cierto que se le va a hacer proclamar como convencionalista como un miembro soberano puede jurídicamente hacer cierto un autoproclama de convención soberana eso está dentro de la ley por ley quiero decir que los delegados mientras discuten los destinos del país pueden o serán en rigor un poder constituyente en transición a una nueva constitución o sea vamos a tener una situación extrañísima ya extrañísima pero quiero dejar claro también cierto que se pone en duda ese comportamiento sobre todo si los electos solo representan a los desprestigiados políticos pero esta es una hipótesis un tanto utópica pero que se puede a lo menos conversar y una tercera posibilidad es que en este proceso insisto de politización que requiere formas de información política de valoración de la forma de democracia participativa de convencimiento que los derechos fundamentales deben reponerse sí o sí en ese contexto se constituye una asamblea constituyente venida desde abajo libre y soberana que en un proceso alternativo se haya constituido plenamente democrática con elecciones de representantes en todas las comunas elecciones alternativas esa es la otra modalidad que puede ponerse en marcha donde las organizaciones sociales coordinadas en franco unidad al modo de lo que fue la asamblea de la civilidad en los años 80 así como las otras organizaciones de carácter comunal nacional por ejemplo los profesores los trabajadores los colegios profesionales en fin incluso con el apoyo internacional se construya un espacio alternativo a este que está sesionando es decir una elección sin precedentes producto de un proceso dinámico que critica desde la acción organizada altamente coordinada la esfera institucional ¿cierto? eso es una posibilidad que va a depender de los grados de politicización de los grados de organización que se den en los territorios en base a cabildos a asambleas barriales etcétera etcétera propongo eso como una posibilidad de lectura de este proceso porque si efectivamente pensamos que esta instancia no es lo soberano y lo tenemos claro tenemos que pensar en qué medida la organización del pueblo efectiva en un proceso de politicización creciente puede lograr tener una competencia política que pongan entre dicho lo otro bueno creo que después de todo voy a hacer el negativo del grupo pero creo que creo que tiene que ser hoy día porque ya está instalado esta convención para elegir a estos constituyentes creo que la alternativa va a ser paralela creo que hoy día no nos queda otra la verdad que yo sé que acá hay muchos compañeros y compañeras que han dado la vía por muchos años lo dieron en dictadura pero también tenemos compañeros hoy día que también dieron la vía por este proceso y no es justo que hoy día nosotros bajemos los brazos a lo que nos ofrece este sistema que en realidad nunca nos ha representado no nos representó desde los años noventa con el fraude de la elección del si y el no y tampoco nos va a representar ahora con esta visión un poco más conformista de la visión de los partidos políticos establecidos creo que hoy día y lo dije lo repetido creo que varias veces el tema de la asamblea constituyente creo que es la tarea creo que es la labor creo que hoy día desde los pensantes por decirlo de alguna manera de izquierda la labor primera es poder un poco educar al pueblo que está dando la pelea que está luchando en las calles creo que la visión de construir algo en conjunto es la manera en la cual vamos a sacar esta lucha adelante pero no la podemos sacar hoy día desde una visión conformista reitero no creo que sea correcto no creo que sea correcto para nuestro pueblo que ha estado luchando todo este año no es justo para nuestros estudiantes secundarios no es justo para nuestros presos políticos no es justo para la gente que está pidiendo pensiones dignas es decir dejar en manos dejar en manos de los mismos el futuro de nuestro país creo que la alternativa por lo menos de esta visión es hacer una asamblea constituyente hablar de una asamblea constituyente libre y soberana paritaria no hablo de los pueblos originarios porque tampoco hemos sido capaces de poder preguntar a los pueblos originarios si quieren ser parte de esto nos arrojamos algo que en realidad ni siquiera nos corresponde hoy día los pueblos originarios si ni siquiera ellos lo más probable es que ni siquiera se sientan parte de este país ellos tienen su visión distinta entonces hoy día creo que es importante señalar que la lucha debe continuar la pelea no tenemos que bajar los brazos con estas elecciones y creo que hoy día sí hay un triunfo del pueblo que se consiguió a través de este año con el salto de los torniquetes de los cabros el 18 de octubre pero hoy es importante que el pueblo sea quien decida que se organice y que sigamos a través de esta alternativa creo que esa es la tarea hoy día seguir construyendo poder popular como lo dijo en alguna oportunidad Salvador Allende y tenemos que seguir en esa línea y no bajar los brazos en una visión conformista de lo que nos está entregando este sistema este mismo sistema que recordemos que en octubre esta misma gente del Frente Amplio por ejemplo fueron quienes fueron los primeros en criminalizar la protesta onda no me consigue de que hoy día nos digan un acuerdo de paz cuando fueron ellos mismos los que nos dijeron oye vamos a sacar una ley antivarricada entonces creo que es importante también hacer como un contexto histórico de quienes son las personas que hoy día quieren participar y quieren hoy día construir una visión de sociedad supuestamente distinta y que han gobernado por ya desde el 73 hasta la fecha porque no hago el parele de los 30 años sino que como te decía que estos son los administradores de un sistema impuesto por la dictadura entonces creo que tenemos que romper con ese paradigma y si quieren esta lucha y obviamente como te decía hace un rato no podemos hoy día parar un proceso si primero que todo no tenemos justicia si tenemos presos políticos hoy día de la revuelta no podemos hoy día decir estamos construyendo algo cuando no no tenemos nada ahí en las manos yo creo que es posible en la medida de que nos atrevemos a conversar con el otro y reconocer la diferencia del otro no creo en otra forma de hacer la política lo siento no creo en las cosas binarias no creo en el blanco y negro creo que la condición de todo progreso social cultural es una condición en diálogo con el otro con el otro que incluso es distinto a uno esa es una tarea que los primeros revolucionarios lo supieron fuertemente para qué decir de Gramsci que más de alguna vez lo dijo claramente digamos que necesitaban que se necesitaba también de procesos culturales que nos acercaran a tener un imaginario más o menos similar en aquello por tanto es una tarea y esa es la tarea de la politización esa es la tarea que efectivamente en mi opinión es la tarea más revolucionaria que las personas las personas dignas ¿cierto? las personas que tienen fe en un Chile distinto tienen que llevar a cabo hay que abrir hay que abrirse a los sentidos y hay que tener los argumentos suficientes para ganarse la mayor cantidad de la gente del pueblo para las posiciones que sean las más parecidas en mi opinión a aquellas que fundó y llevó a la práctica el presidente Salvador Allende Carlos ¿tú te quieres referir a esto? Hay sectores con los cuales uno sí va a tener en algún momento algún tipo de cercanía en esto hago también referencia a que para los que tenemos militancia más popular más de calle más en la población uno se encuentra con el militante comunista con el militante del frente amplio militante socialista gente que se ha organizado por muchos años que con los cuales uno está constantemente dialogando pero creo que con quien no voy a dialogar o por lo menos creo que no hay una batalla perdida es con estos partidos que obviamente como lo decía y lo voy a reiterar nuevamente han sido los que han engañado al pueblo que lo engañaron en el 88 con el plebiscito el 90 después con él y nos dijeron que la alegría venía creo que con ellos no sí con el militante sí con el que está organizado sí con el que está dando la lucha sí con el que quiere ser un cambio real un cambio sincero un cambio desde el corazón desde decir queremos algo distinto no del que nos quiera vender solamente un acomodo como lo han hecho por muchos años así que ese diálogo yo creo que existe con los distintos actores creo que hay que saber conjugar cómo poder llevar a cabo ese reencuentro pero dejar en claro que hay con algunos sectores con los cuales definitivamente ya a esta altura no se puede dialogar y esos son partidos tradicionales que lo único han hecho mal solamente a las luchas sociales por muchos años vale la pena y es lo más importante seguir con un proceso de organización y de formación y de discusión y de creación o sea crear conciencia para lo que venga para seguir discutiendo y luchando por los próximos pasos no puedo decir yo me parece esta o esta vía la mejor o la correcta eso perdonen pero yo estoy aquí hace poco y no no me corresponde encuentro yo incluso pero sí veo que en todo caso es muy relevante mantener una y aumentar incluso la participación y la la discusión porque veo también que hay cambios en muchos sentidos veo por ejemplo a mi percepción veo mucho más mujeres activas en la calle y en los movimientos veo también que hay discusión sobre a nivel político escaños reservados para pueblos originarios en ese momento veo que en diferentes áreas sí hay cosas que se juegan que vale la pena luchar por todas esas cosas y para eso es muy bueno la la respuesta mía sería enfrentarse con todas esas preguntas vía una organización vía una discusión más amplia todavía bien yo por mi parte bueno tengo también la la ilusión la emoción de lo que ha pasado en este año de pelea de lucha y de las imágenes que hemos visto desde afuera nosotros un poco pero ahí hemos estado también apoyando y todo pero me parece que como nunca bueno creo que el pueblo chileno la ciudadanía chilena como se llame nunca ha tenido la oportunidad de decidir sobre una constitución de manera democrática nunca nunca ni en el 80 ni en el 25 ni en 1833 eso se sabe entonces esta oportunidad política coincido con Leonel y también con el disidente Carlos en que en que bueno se verá en la práctica una vez que se ha quebrado esa confianza o esa confianza inconsciente digamos en un sistema que no se sostiene más neoliberal hay como una certeza transversal plurinacional feminista masiva entonces ahora viene el tiempo de los diálogos efectivamente pienso yo de las acciones y las voluntades colectivas y no tanto de las elecciones pienso yo la cuestión de la elección como que la tiraría hacia acá hacia el final da igual que elegimos si sabemos bien que cosas son las que ya discutimos y están claras y después ejercer el poder vamos a usar otra vez esa palabra popular para asegurar que los que fueron elegidos hagan lo que la gente pidió necesitó y decidió a nivel territorial y de base que sea Gracias por ver el video.